Bueno pues si hoy arranca esa Madrid Gaming Experience, ya sabéis que es la feria anual, bueno ya se ha convertido en feria anual en Madrid. Nintendo Switch podría recibir títulos hasta ahora exclusivos de Playstation 4. Los últimos rumores que apuntan a que la pantalla de Nintendo Switch va a ser multitáctil y de resolución 720p, esto es algo que hemos barajado muchas veces. El presidente de Nintendo es quien habla de accesorios y mandos personalizados para Nintendo Switch. Kingdom Hearts HD 1.5 más 2.5 Remix que se lanzará en Playstation 4 el próximo 31 de marzo de 2017. Titanfall 2 no va a tener pase de temporada, no, como lo estáis escuchando, lo que quieren hacer, por lo que se quiere apostar, es por regalar todo su contenido. No, la compañía no se ha vuelto loca, es una nueva estrategia. Bueno, gran noticia desde luego, que mejor noticia que esta para celebrar el lanzamiento de Titanfall 2, que desde este momento se pone a la venta y que ya sabéis que es un gran competente hacia Call of Duty, la nueva entrega. Desde luego es una de las mayores competencias que va a tener esta secuela de Titanfall, que además por primera vez llega a Playstation 4 y por primera vez tiene campaña. Pero vamos al lío, vamos a la noticia, porque desde luego esto es muy bueno para nosotros los jugadores. Y atentos porque Titanfall 2 no va a tener pase de temporada, no. Como lo estáis escuchando, lo que quieren hacer, por lo que se quiere apostar, es por regalar todo su contenido. No, la compañía no se ha vuelto loca, es una nueva estrategia. Ya sabéis, se pone a la venta ese Titanfall 2 después de probar varios días el título. Desde luego las impresiones de los primeros jugadores han sido muy positivas. Además de esto, se notan las ganas de la desarrolladora por hacerse un hueco en el mercado de los shooters. Y están implementando políticas de contenido que desde luego hay que aplaudir, ¿no? Titanfall 2 va a prescindir del ya famoso pase de temporada, que suele servir para añadir nuevos mapas y modos de juego. Y esto no quiere decir que los desarrolladores van a abandonar el juego tras su lanzamiento, no. Lo que quiere decir es que todo el contenido que se publique a partir de ahora será completamente gratuito. Respawn va a seguir publicando nuevos mapas y nuevos modos de juego. Y además estos van a llegar en forma de actualización gratuita a todos los usuarios del juego. Una política que se contrapone con la que van a seguir sus máximos oponentes. Battlefield 1 y Call of Duty Infinite Warfare. Títulos que suman un pase de temporada con un precio muy elevado, con tal de dotar de mayor contenido multijugador al título. Y por supuesto, con tal de sacar más dinero al jugador. Así que bueno, veremos si esta apuesta por parte de Respawn les hace ganar, en este caso, usuarios. Y se ponen por encima de la competencia, que oye, creo que de algún modo habría que agradecérselo a la compañía. Apostando por un título como Titanfall 2. Bueno, yo creo que de lo que no hay duda, nadie puede poner en duda de que los Final Fantasy siempre nos dejan con la boca abierta con ciertas secuencias cinemáticas. Lo bien hechas que están y sobre todo lo que se nos quedan grabadas en la mente. Y es lo que ha pasado, básicamente, con el último tráiler cinematográfico que se ha presentado de ese Final Fantasy XV. Que ya tendríamos que estar jugando y que recordemos que se ha retrasado y que lo vamos a recibir dentro de muy poquito en ese mes de noviembre que está al caer. En este caso, Final Fantasy XV ya se encuentra en fase gold. Así lo ha confirmado Square Enix. Y con motivo de este hito en el desarrollo, como cuentan los compis de VidaOPantalla.es, han presentado al mundo entero este pedazo de tráiler cinematográfico que estamos viendo llamado Omen. Es, desde luego, increíble verlo. Yo os recomiendo que pinchéis en el enlace y que lo veáis a pantalla completa porque resulta brutal. Omen es un tráiler cinemático conceptual creado por Digit Pictures. El estudio de animación en 3D de fama mundial que además también participó en la producción de Kings Slavy Final Fantasy XV. En el que, bueno, podemos ver a Noctis, como podéis observar, luchando. Podemos ver enemigos que aparecen sin parar. Podemos ver habilidades que se pierden poco a poco y un caos que pone en peligro a su prometida. Así, así es como lo narra Sergio, que desde luego yo creo que se ha enamorado también de estas imágenes. Un tráiler inspirado en el mundo y en la historia de Final Fantasy XV. Un presagio del monarca Regis, padre de Noctis, acerca del catastrófico futuro que deben evitar. Desde luego Final Fantasy XV, otra cosa no, pero épico promete ser. Y viendo imágenes como estas, ¿qué queréis que os diga chicos y chicas? A mí personalmente se me cae la baba y creo que va a ser una gran aventura que muchos jugadores van a poder disfrutar durante estas navidades. Seguramente sea uno de los juegos de las navidades, este Final Fantasy XV. Bueno, pues ahora sí, ya está completamente terminado. Ubisoft ha anunciado que su secuela para Watch Dogs ya está completada. Completamente terminada, por lo que el título va a estar listo, sí o sí, para el próximo 15 de noviembre. El día escogido para su estreno en consolas. Recordemos que en PC no va a llegar hasta el próximo 29 de noviembre. Los jugadores de, bueno, de ordenadores compatibles tendrán que esperarse dos semanitas más. Watch Dogs 2 se estrena el 15 de noviembre. Nos traslada, ya sabéis, a la ciudad de San Francisco. Nos ofrecerá una ambientación más cálida, más colorida que su primera entrega. El argumento nos llevará a luchar contra una segunda versión del sistema operativo CTOS 2.0, así como poner pie en pared a las principales empresas tecnológicas del sector. Su protagonista, en este caso, es quien se encarga precisamente de combatir todos aquellos defectos que tuvo la primera entrega. Es cierto que el primer protagonista, aquel Aiden Pierce, no gustó a todo el mundo. Veremos si Marcus consigue ganarse al público. Un héroe más abierto, más desenfadado que el del primer título. El tono en esta ocasión va a ser mucho más gamberro, más directo. Nos presenta una gran cantidad de situaciones que se van a poder resolver de manera no letal y muy divertida. Además, esta misma semana vamos a estar pendientes porque se van a publicar nuevas informaciones de este Watch Dogs 2. Sí, todavía hay sorpresas, a pesar de que el título ya está terminado y está a punto de caer. Hay muchas ganas de disfrutarlo, desde luego. Veremos si realmente tapa todos aquellos errores que tuvo la primera entrega. Y en esta ocasión Watch Dogs 2 confirma una saga que viene para quedarse durante muchos años en el mundo de los videojuegos. Bueno, durante las últimas horas también hemos tenido noticias de Kingdom Hearts. Y atentos porque ha sido durante esa Paris Games Week, donde Square Enix y Disney sorprendían a todos los fans con, bueno, algo que algunos esperaban, pero otros tantos no. Estamos hablando de Kingdom Hearts HD 1.5 más 2.5 Remix, que se lanzará en PlayStation 4 el próximo 31 de marzo de 2017. Un recopilatorio remasterizado en alta definición que, bueno, lleva seis aventuras de Kingdom Hearts a PlayStation 4. En combinación con el próximo lanzamiento de Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, proporciona a los fans la oportunidad de vivir todos sus momentos preferidos de la serie por primera vez en una única plataforma. Se trata de un juego recopilatorio que incluye Kingdom Hearts 1.5 Remix, el cual ya incluye en sí Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts Rechain of Memories, Kingdom Hearts 3582 Days, escenas cinemáticas en alta definición. Y luego el Kingdom Hearts HD 2.5 Remix, que tiene en sí mismo Kingdom Hearts 2 Final Mix, Kingdom Hearts Birth By Sleep Final Mix y Kingdom Hearts Recode. La verdad es que es un poco lioso, pero vamos, básicamente que sepáis que no os vais a perder nada, ¿no? Durante este evento también se ha presentado la escena de introducción completa de Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, que la verdad es que ha dejado con la boca abierta a muchos usuarios. Aquí tenemos parte de esa escena, que la verdad ha sido una de las, bueno, una de las imágenes de la última jornada informativa, ¿no? Se podría decir así. La verdad es que los fans de Kingdom Hearts, yo creo que si tienen PlayStation 4, o sea, no se pueden perder lo que les está por llegar. Y por supuesto, estaremos muy pendientes de esa tercera entrega de Kingdom Hearts, la cual, bueno, pues es curioso, pero se suelta poca información acerca de esa tercera entrega. Y lo que queremos saber es más y más sobre eso, pero no sé, parece que lo tienen. Yo creo que realmente lo que sucede es que ahora mismo se están centrando tanto en Final Fantasy XV, en su lanzamiento y en su estreno, que no quieren eclipsar para nada, bueno, pues, todo ese volumen informativo, ¿no? De Final Fantasy. Yo creo que es por eso que no sabemos nada de lo que es la tercera entrega. Pero bueno, de momento yo creo que con esto los fans de Kingdom Hearts pueden estar más que contentos. Desde luego, si tienen PlayStation 4, mejor manera de rememorar su saga preferida, yo creo que no va a haber, ¿no? Así que, bueno, si queréis más información, como siempre, la fuente original de esta noticia en la descripción del vídeo, ahí tenéis. Esta fuente ha sido de mis compañeros de VidaOpantalla.es, el medio que os recomiendo 100% chicos y chicas, porque ahí vais a estar informados a tope en cada momento. Bueno, brutalidad máxima la que se ha podido ver en el nuevo tráiler tematizado con Halloween de ese Dead Rising 4 que está al caer estas próximas navidades en Xbox One y en PC. Bueno, pues Microsoft ha distribuido nuevo tráiler de esta cuarta entrega de Dead Rising que nos sorprendía en este pasado de 3. Y en esta ocasión, el próximo gran exclusivo que está por llegar a Xbox One y Windows 10, bueno, pues se muestra con más gore que nunca, yo creo, en esta ocasión, para además celebrar el Halloween. No, un tráiler en el que se puede ver al protagonista, Frank West, disfrazado de muchas formas. Ya sabéis que, bueno, los diferentes trajes, aparte de, por supuesto, las armas, pues son uno de los grandes alicientes de la saga Dead Rising, ¿no? En el tráiler podemos ver a Frank West, como ya digo, disfrazado de montones de maneras, entre las que encontramos el traje de Santa Claus o el de Akuma de Street Fighter, por poner algún ejemplo, ¿no? Como es habitual, el vídeo está cargado de montón, montón de gore, mucha sangre, mutilaciones, destrucción y, bueno, ya sabéis que son, desde luego, los ingredientes básicos de esta mítica franquicia en la que la verdad es que la diversión reina. Por encima de todo, porque la verdad es que son bastante divertidos, los Dead Rising, ¿no? Bueno, Dead Rising 4 se pone a la venta a partir del próximo 6 de diciembre y, de momento, para celebrar Halloween, pues tenéis este nuevo tráiler que, la verdad es que, a mí personalmente, me ha encantado. Bueno, seguimos con Nintendo Switch y, en este caso, el presidente de Nintendo es quien habla de accesorios y mandos personalizados para Nintendo Switch. Sí, Tatsumi Kimishima habla de la consola una vez más y, por supuesto, nosotros aquí nos hacemos eco de esas informaciones. Ha concedido una interesante entrevista a Bloomberg en la que desvela su sorpresa por la caída de las acciones de la empresa tras el anuncio de Nintendo Switch y en la que habla sobre los futuros y posibles accesorios en forma de mandos que podrían llegar a la consola. Kimishima comenta que lo que vimos en el pasado vídeo de presentación no era todo lo que va a ofrecer la máquina y, bueno, pues ha ahondado un poco más en el hardware de Nintendo Switch, vislumbrando lo que podría ser la posibilidad de incorporar mandos y dispositivos en forma de accesorios para la consola en función de los juegos y géneros. Bueno, sus palabras concretamente han sido, creo, que lo mejor sería llamarlos accesorios o quizá add-on en forma de hardware, pero yo los llamaría accesorios. Se puede suponer que habrá una gama más amplia de ellos, confirma el máximo mandatario de Nintendo, ¿no? Bueno, obviamente, y dado lo poco que se sabe ahora mismo de Nintendo Switch, estamos en un terreno, la verdad, de especulación pura y dura, ¿no? Pero como ilustra este tuit que estamos viendo, el tuit que acompaña esta noticia, bueno, pues Nintendo y sus desarrolladoras podrían diseñar diferentes tipos de controles y Joy-Con en función del juego o el género, adecuando los botones y la distribución de los mismos a la comodidad necesaria para las sagas, como Super Smash Bros., The Legend of Zelda o incluso Mario. Nintendo Switch, desde luego, no deja de darnos noticias, no deja de, bueno, pues, de causarnos y crearnos ese hype que ya nos crearon con ese trailer preliminar y, como siempre, nosotros aquí vamos en busca de cualquier tipo de información que se produzca. Rumores interesantes, porque es cierto que muchas de las informaciones son rumores, en este caso no, en este caso, obviamente, eran palabras del propio presidente Nintendo y lo habéis visto, el señor Kimishima, quien ha hablado, pero es cierto que muchos decís, oye, ¿por qué tanto rumor de Nintendo Switch? ¿Por qué no publica solamente información confirmada por Nintendo? Pues porque ya habéis visto que muchos de los rumores que hubo anteriormente al proyecto NX, que lo llamábamos antes, luego se confirmaron, o sea, que es que el 80% de los rumores, bueno, a lo mejor el 80% no, pero 70% me atrevo a decir, luego son ciertos, por tanto, me parecen informaciones interesantes, ¿no? Así que, bueno, en este caso nos quedamos con esto, ¿no? El presidente de Nintendo y los accesorios y mandos personalizados que podría traer Nintendo Switch. Bueno, pues vamos con más Nintendo Switch. En este caso, los últimos rumores que apuntan a que la pantalla de Nintendo Switch va a ser multitáctil y de resolución 720p. Esto es algo que hemos barajado muchas veces. Bueno, pues es Eurogamer medio que adelantó numerosas de las novedades que acabaría prestando Nintendo Switch con antelación y quien asegura ahora disponer de fuentes que le habrían confirmado que la pantalla es de 6,2 pulgadas en esa nueva consola de Nintendo y además sería multitáctil y de 720p en cuanto a resolución. Bueno, es el primer dispositivo de Nintendo con pantalla capacitiva en este caso. Según asegura el citado medio, Nintendo incluirá por primera vez una pantalla capacitiva con la gran mayoría de los teléfonos móviles y tablets en su dispositivo. Sí, efectivamente, ofrecería hasta 10 puntos de presión, algo que permitiría gestos complejos. Curiosamente, la compañía nipona no mencionó esto en su tráiler, generando incluso confusión entre los usuarios. Hay que decir que es verdad que el tráiler hay muchas cosas que no nos explica, pero recordemos que era un tráiler preliminar, que es como lo tituló Nintendo, ¿no? Con este movimiento, Nintendo destierra los famosos stylus, esos lápices con los que tocamos las pantallas y algunas de las señas de identidad de sus consolas durante varios años, llevando a su nueva máquina a un terreno más acorde a los hábitos de uso y consumo de los usuarios de hoy en día, ¿no? Que están acostumbrados a las pantallas táctiles de gran respuesta. Nintendo Switch, ya sabéis, se presentó con ese tráiler preliminar la pasada semana, hace ya más de una semana, concretamente, y la verdad es que causó muchísimo revuelo. La próxima presentación, por así decirlo, entre comillas, de Nintendo Switch, la tenemos para el próximo 12 de enero del próximo año, fecha en la que, por supuesto, estaremos aquí a pie de cañón en el canal para informaros de todas las novedades que se presenten, incluso seguro haremos alguna tertulia, algún directo especial hablando de todos estos temas. Bueno, pues desde luego, hemos hablado de cuál va a ser el juego de las navidades. Está claro que uno de los que más se van a vender va a ser en Nintendo 3DS, Pokémon Sol y Pokémon Luna. Las reservas de Pokémon Sol y Luna son muy, muy superiores a las de Rubí Omega y Zafiro Alpha. Sí, Nintendo espera que encima esas reservas sigan creciendo. Fijaos en la tabla, la verdad es que te deja con la piel, vamos, de gallina. Tatsumi Kimishima, el presidente de Nintendo, ha desvelado que las reservas de Pokémon Sol y Luna están siendo muy, muy superiores, no están siendo superiores, sino muy superiores en Occidente a las que tuvieron Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha, el anterior juego de la saga. Para ello, el directivo ha mostrado este gráfico que vemos, donde se puede ver cómo las reservas de este nuevo título superan ampliamente a su predecesor, tanto en Estados Unidos como en Europa. Eso sí, el señor Kimishima ha querido dejar claro que hacer una comparación directa no es del todo posible, ya que los periodos de reserva de ambos juegos fueron muy diferentes, lo que no quita que haya una tendencia al alza muy positiva con esta nueva entrega. De hecho, bueno, esperan que las reservas sigan creciendo a partir de este próximo fin de semana, momento en el que empezarán a emitirse anuncios de televisión para promocionar el título en todo el mundo. Así que chicos y chicas, se avecina Avalancha Publicitaria de Pokémon Sol y Luna, juego que se pone a la venta el próximo 23 de noviembre en exclusiva para Nintendo 3DS y que ya sabéis que trae además montones de novedades a la clásica fórmula de la serie, además de una nueva selección de criaturas para capturar y entrenar. De Pokémon Company, atentos, en este caso hay que recordar que era quien filtraba por error las formas finales de los tres nuevos Pokémon iniciales, noticia que por supuesto también vais a tener en exclusiva. Mucha atención chicos y chicas, porque vamos a hablar un poquito de Nintendo Switch y en esta ocasión de una noticia que la verdad llama bastante la atención del medio alfabeta juega Nintendo Switch podría recibir títulos hasta ahora exclusivos de PlayStation 4. Sí, este es el último rumor que se baraja, ¿no? Normalmente, bueno, estas cosas ya os digo que hay que tomárselas con mucha calma, ¿no? Son rumores, hay que cogerlas con pinzas, pero bueno, mucha atención porque en esta ocasión los juegos mostrados en el vídeo de presentación de Nintendo Switch ya sabéis que no corresponden a gameplays reales, sino que están destinados a representar el estilo de juego que tendrá el catálogo de la consola de Nintendo. Pero bueno, dicho esto, de entre los desarrolladores Third Party que dan su apoyo a Nintendo alguno podría pasar ciertos títulos por su portafolio lanzados hasta ahora solo en PlayStation 4 a la nueva máquina de Nintendo. Sí, como lo estáis escuchando, algún título que hasta el momento solamente se ha podido disfrutar en la PlayStation 4 de Sony, pues quizá llegue a Nintendo Switch, ¿no? Al menos es lo que afirma en Twitter Takashi Mochizuki, periodista del prestigioso diario The Wall Street Journal. Ahí lo tenemos. Bueno, alguien me ha dicho, según cuenta en ese tuit, que van a pasar títulos de PlayStation 4 a Switch. Switch, eso sugeriría especificaciones en base a hardware de Nvidia. Es lo que dice el periodista, ¿no? Un tuit que la verdad es que ha revuelto bastante las redes, ¿no? En cuanto a opiniones. Bueno, pues ahí lo tenéis. El medio pronóstico ya nace cumplido, porque de hecho ya es sabido que Switch cuenta con un procesador Tegra de Nvidia. Sin embargo, los rumores de su potencia abarcan desde aquellos que dicen que podrá medirse con PlayStation 4 y Xbox One y otros que se inclinan por un rendimiento más bien, bueno, más parejo a lo que hizo Wii U en su día, ¿no? Un poquito más potente que Wii U. Hasta el momento no se han confirmado juegos para Nintendo Switch por parte de las terceras compañías, ni siquiera los vistos en la presentación. Nintendo solamente ha publicado la lista de desarrolladores que dan su apoyo a su hardware, pero no hay anuncios en firme, no hay cosas oficiales, así que bueno, no es tan descabellado. No obstante que dadas las buenas ventas de PlayStation 4 en Japón, alguna de estas empresas de origen japonés decida llevar a cabo ports de sus juegos en el nuevo sistema. Una apuesta por la marca Nintendo, que en el archipiélago Nippon siempre es segura, ¿no? La incógnita, la gran pregunta además de esto es, bueno, ¿a qué juegos de PlayStation 4 les veis, bueno, esa posibilidad de pasarse a Nintendo Switch? ¿Cuáles creéis que son esos exclusivos hasta el momento para PlayStation 4 de terceras compañías que podrían llegar al catálogo de la nueva consola de Nintendo? Nintendo Switch, toca hablar más de esta consola, sí, para variar, así un poquito, ¿no? Bueno, pues toca hablar en este caso sobre las tarjetas SD que va a soportar la consola. Ahora, mucha atención, porque según un rumor, para variar también, que se extrae en este caso de Let's Play Video Games, Nintendo Switch en su versión para desarrolladores tendría límite en el tamaño de las tarjetas micro SDXC que soportaría. Ese tamaño estaría en 128 GB, una cifra bastante amplia que permitiría un gran margen de maniobra para los estudios. Desde la propia fuente afirman que no está claro si ese límite se reducirá en la versión comercial que llegará en marzo del próximo año, pero ahí tenéis ese límite de 128 GB. Otro detalle que se ha revelado es que Nintendo Switch, siempre hablando del kit de desarrolladores, no os equivoquéis chicos, no tendría la posibilidad de añadir ningún tipo de soporte externo en forma de USB o disco duro, por lo que sería un paso hacia atrás viniendo de Wii U, una consola que sí que permitía esta función, ya lo sabéis. Pero bueno, también es cierto que el disco duro interno de Wii U, bueno, pues era muy reducido y en este caso al soportar, bueno, pues ese tipo de tarjetas tan amplias yo creo que estaría bastante bien, ¿no? Hasta 128 GB. Por cierto, ¿cuánto soportarán los cartuchos de los juegos de Nintendo Switch? ¿Cuál será el tamaño máximo? ¿O el cartucho puede convertirse en esta ocasión en una nueva barrera? Yo creo que no, porque bueno, a día de hoy ya sabéis que la memoria digital, por así decirlo, en cartuchos y demás ya no es tan cara como antiguamente, ¿no? Pero acordaos cómo lo pasamos con Nintendo 64, ¿no? Para meter ciertos juegos, acordaos de la conversión de Resident Evil 2, que las pasaron canutas, ¿eh? Para meter eso ahí. Pero bueno, ahí lo tenéis, la nueva información de Nintendo Switch acerca de esas tarjetas micro SD. 128 GB como máximo, al menos en los kits para desarrolladores. ¡Mucha atención, chicos y chicas! Ante el juego que hemos llamado siempre aquí, la fumada de Miyamoto. Estamos hablando de ese Project Giant Robot, que en este caso no ha sido cancelado, según las últimas informaciones. Nintendo ha hecho pública una lista de aquellos juegos que llegarán en los próximos meses a Wii U y Nintendo 3DS. Bueno, pues Project Giant Robot, un juego que anunció en 2014 y del que no se supo más, figura ahora en dicha lista. Project Giant Robot apareció por primera vez durante el E3 de 2014. No sé si os acordáis que decíamos que menuda fumada se había metido Miyamoto con este juego. Desde entonces no ha habido noticias acerca del juego en el que está trabajando el señor Sikero Miyamoto. Sin embargo, el título, y fijaos en esta captura, aparece listado. Y bueno, pues ahí lo tenéis. Al parecer, según se puede leer, en WWWG Project Giant Robot estaba previsto para su lanzamiento en Wii U. Pero ahora los rumores apuntan a que podría publicarse para Nintendo Switch. Miyamoto, por su parte, anotó en su día lo siguiente y dijo Project Giant Robot fue algo que empezamos como un proyecto secundario y por desgracia no hemos decidido todavía volcarnos como si fuera un juego completo. De todos modos, chicos y chicas, si nos pasamos en ese listado, parece que al final Nintendo ha tomado la decisión sobre el juego. ¿Cuál será la decisión? ¿Lo veremos en Nintendo Switch? ¿Lo veremos en Wii U? ¿Lo veremos en ambas consolas al mismo tiempo? Estaremos pendientes. Porque desde luego, esa fumada de Miyamoto hay que probarla. Menudas navidades nos esperan, chicos y chicas, con juegos como Final Fantasy XV y también con juegos como The Last Guardian, ese tipo de juegos que luego jamás en la vida olvidamos, ¿no? Este tipo de juegos que se nos quedan grabados aquí en la mente, que desde el primer momento en que los hemos visto nos han enamorado, ¿no? Y además este juego, pues, bueno, pues que tanta historia tiene detrás, que si se abandonó, que si luego volvió, bueno, el hype que se creó en aquel E3 en el que reapareció The Last Guardian. Bueno, pues, en este caso nos quedamos con un vídeo especial que recomiendo a todo el mundo que tenga interés por este juego, que habla precisamente sobre la creación de algo muy, muy importante en un juego de este calibre, ¿no? Que es el tema de la banda sonora, ¿no? The Last Guardian ha querido explorar la creación de su banda sonora a través de este vídeo. El compositor de la banda sonora de The Last Guardian ha explicado en una videoentrevista el proceso creativo llevado a cabo para confeccionarla. Sin lugar a dudas, lo que cuenta su creador es brutal, ¿no? El reconocido compositor Takeshi Furukawa, en una videoentrevista en la que había, bueno, la verdad, montones de imágenes y la verdad, ¿qué queréis que os diga? Es que se me ponen los pelos de punta escuchar la música y ver estas imágenes. Pero bueno, en esa entrevista en la que habla precisamente de ese hilo musical lleno de sensibilidad, con esa emoción que acompañará al jugador durante las diferentes fases de la historia en las que deberá seguir a un niño y su gigantesca mascota por un mundo de belleza inigualable. Así es como lo describe. Desde luego, un vídeo que PlayStation España ha querido compartir en su canal oficial de YouTube y que desde luego se puede visualizar, además, ojo, con subtítulos en castellano para que no os perdáis absolutamente nada, chicos y chicas, vais a alucinar con eso, ¿no? Así que id corriendo al canal de PlayStation España a disfrutarlo en su totalidad porque de verdad que merece la pena y de verdad que son muchas las ganas que le tenemos a este juego, ¿no? Un juego que, repito, va a convertirse, estoy seguro, en una de esas aventuras que nos van a acompañar durante estas navidades para muchos de los jugadores. Va a ser complicado esta Navidad, ¿eh? Sacar tiempo para jugar a tantas cosas. Bueno, pues nos vamos con una noticia cinematográfica, en este caso de Toy Story 4 que, desde luego, yo soy súper fan de Toy Story, tendréis que ver mi habitación. Un día la voy a enseñar para que alucinéis porque parece la habitación de un niño más que la habitación de un adulto, en este caso, ¿no? Bueno, pues vamos al lío. Toy Story 4 vuelve a sufrir un nuevo retraso. Desde luego habrá que esperar un poquito más de lo previsto para volver a ver a los juguetes de Pixar tomar vida en la gran pantalla, ¿no? Y es que esta cuarta entrega de Toy Story sufre un nuevo retraso que la empuja a estrenarse en salas de Estados Unidos hasta el 21 de junio de 2019. Todavía queda mucho, hay que esperar. Bueno, originalmente Toy Story 4 se anunció durante el evento D3 de Disney en 2014 con un estreno estipulado para junio de 2017. O sea, ahí vamos a tener el próximo año. Pero desde entonces ha ido retrasándose hasta posponerse dos años tras lo previsto, ¿no? Hay una razón para ello, que recoge el medio polígono y no es otra que el ritmo de producción en el que ha entrado otra de las producciones Pixar más esperadas, Los Increíbles 2, la secuela de la película de superhéroes de 2004 que llegaría a los cines norteamericanos el 15 de junio de 2018. Ocupa en este caso el lugar de Toy Story 4 y se adelanta un año de lo previsto. Así que bueno, chicos y chicas, esto es lo que hay. Se retrasa la cuarta entrega de Toy Story y se adelanta la secuela de Los Increíbles. Yo la verdad soy muy fan de Toy Story. Me duele esta noticia. Tengo que reconocerlo. Bueno, pues sí, hoy arranca esa Madrid Gaming Experience. Ya sabéis que es la feria anual. Bueno, ya se ha convertido en feria anual en Madrid. Bueno, no es exactamente la Madrid Games Week. Ya sabéis que lo que era Madrid Games Week ha tenido lugar en Barcelona este año, en la Barcelona Games World. Y en este caso Madrid no se ha quedado sin su feria y ha tenido esta nueva entrega, esta Madrid Gaming Experience que arranca el día de hoy a las 12 de la mañana. Daba lugar su inauguración en el pabellón, bueno, en dos pabellones, grandes pabellones del recinto ferial IFEMA en Madrid. Desde luego va a ser un largo fin de semana para los gamers, porque además este lunes y este martes, que son días festivos, por así decirlo también, pues también vais a poder disfrutar de esa Madrid Gaming Experience. O sea que hay fin de semana para rato en este puente y videojuegos y novedades para rato en esa Madrid Gaming Experience. Pero de lo que os voy a hablar concretamente es de una gran iniciativa, y fijaos, aquí lo tenéis, se llama Videojuegos por Alimentos. Es una iniciativa que va a tener lugar en esa Madrid Gaming Experience, iniciativa solidaria promovida por Asupiva, Asociación Sin Ánimo de Lucro de Usuarios de PC, Internet, Videojuegos y Arcade, que estará presente en Madrid Gaming Experience 2016. Un proyecto que, bueno, fue de esta asociación fundada en 1999, que consiste en obtener la mayor cantidad de alimentos no perecederos para donar al Banco de Alimentos. Aparte de otras instituciones, en la feria habrá un mercadillo solidario compuesto por videojuegos nuevos y de segunda mano entregados de forma desinteresada y voluntaria por las compañías y por usuarios particulares. También se encuentran productos relacionados con el merchandising, como guías manuales periféricos o figuras, entre otros. Los asistentes a Madrid Gaming Experience pueden conseguir el producto que les interese, a cambio de alimentos no perecederos. Así que, chicos, id cargados con una bolsa llena de alimentos no perecederos, es decir, que no caduquen, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, bueno, podéis contribuir a esa gran causa y llevaros vuestros videojuegos favoritos en esa Madrid Gaming Experience, que seguro que ya muchos jugadores están disfrutando en estos momentos, otros lo disfrutarán mañana, sábado, este domingo, y, como ya he dicho, lunes y martes también tenéis el día de Halloween, lunes 31 también. Además, hay actividades especiales de Halloween en Madrid Gaming Experience que no os podéis perder. Por supuesto, las cámaras de Splash TV Games, mis cámaras también van a estar allí para contaros todo lo que hay en esa Madrid Gaming Experience. ¡Nos vemos allí, chicos! Bueno, gran noticia para todos aquellos que no estén suscritos a Xbox Live Gold, porque Xbox Live va a permitir jugar online completamente gratis del 27 al 30 de octubre en consolas Xbox. Así lo ha anunciado Microsoft a través de su web oficial, que abrirá el acceso a Xbox Live a todos los jugadores independientemente de su suscripción, en un evento llamado Multiplayer All Access del 27, desde luego, desde el día de ayer, al 20, perdón, al 30 de octubre en Xbox One y Xbox 360 sin ningún coste en absoluto, ¿no? Bueno, de este modo, todos los usuarios van a poder disfrutar de sus beneficios de Xbox Live Gold en ambas consolas, desde el juego multijugador a otros servicios. Además, Microsoft ha confirmado que los jugadores de Xbox One podrán disfrutar de Borderlands, una colección muy guapa durante el mismo periodo de vigencia del evento, algo que hemos comentado aquí en el canal. Nos invitan a jugar con otros contactos a la remasterización y colección del juego de Gearbox. Borderlands, una colección muy guapa. Desde luego, el Multiplayer All Access del 27 al 30 de octubre, seguro, seguro que es muy celebrado por los usuarios tanto de Xbox One como de Xbox 360, que en este caso también tendrán Multiplayer gratuito.